Estamos reforzando el tema, ya tenemos más elementos de la estatal en estos días y esperamos un refuerzo para el fin de semana del ejército. ¿El ejército va a entrar a la feria? El ejército está patrullando ahí esa zona y lo vamos a tener ahí el fin de semana haciendo algunas tareas de recorridos ahí mismo en la cabecera municipal que creemos que nos ayuda mucho en el tema de la seguridad. Igual que el año pasado, siempre hemos hecho las solicitudes. El año pasado tuvimos 20 efectivos del ejército y 20 efectivos de la Guardia Nacional. Estaban ahí hospedados en pabellón de Arteaga y estuvieron haciendo trabajos de patrullaje. Para nosotros es normal, lo hicimos la solicitud del año pasado y este año la volvimos a hacer. Parece que andan en otras actividades, pero sí tenemos el apoyo de ellos el fin de semana del cierre para reforzar el tema de la seguridad simplemente. Nos mencionaron que iban a hacer 20 elementos en esta ocasión. El año pasado eran 20 de la Guardia Nacional y 20 del ejército. Esta ocasión únicamente 20 del ejército. Simplemente estamos reforzando el tema. Creo que entre más presencia tengamos de las fuerzas del orden, se lleva y se desempeña más tranquila la feria. El año pasado no tuvimos ningún solo incidente. Ahora tenemos este chico, pero esperamos que no se vuelva a presentar ninguna otra situación.